¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo Póngase a correr Háganle el favor de suscribirse Hay videos nuevos cada semana Cómicos, mágicos, musicales Y uno que otro deportivo También de Rooney El NN Mission Marathon se llevó a cabo este domingo 18 de abril En el aeropuerto de Twente, en Holanda Se iba a llevar a cabo en Hamburgo Pero ya después dijeron los de Alemania Que no se podía hacer ese tipo de competencias Todavía por el COVID y la madre Y entonces se llevó a cabo en Twente, Holanda El Liu Kipchoge fue el vencedor De esta tremenda competencia Clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio Con un tiempo de 2 horas 4 minutos Y Jonathan Corir llegó 2 minutos atrás Con un tiempo de 2 horas 6 minutos Los dos calificaron para los Juegos Olímpicos de Tokio Bueno, Kipchoge iba a estar ahí Pero Corir quién sabe Porque nomás hay 3 por país Habría que checar las clasificaciones de los otros Keniatas a ver quién va a representar a Kenia Quién va a ser parte del poderoso equipo de Kenia En el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio La mexicana Madahí Pérez quedó en el lugar 13 De las mujeres Le faltaron 2 minutos para hacer la marca de calificar a Tokio Y pues bueno, aunque lo hubiera logrado raspando Este, no hubiera quedado yo creo Porque ya estaba lleno el equipo Y tenían un margen de 2 minutitos Un minutito más o menos Y pues ni modo Madahí Pérez no va a estar representando a México En los Juegos Olímpicos de Tokio Ni modo, así es esto, así es esto Quien sí estará en los Juegos Olímpicos de Tokio Será la mexicana Daniela Torres Que era el tercer lugar en el equipo mexicano Apenas pasando la marca Con uno o dos minutitos La última esperanza de Madahí Pérez Era quedar dos minutos abajo de la marca Pero no quedó dos minutos arriba Pues ni modo Daniela Torres clasificó En la campaña En el maratón de la Toscana Italiana Que también fue en un aeropuerto Se hicieron en aeropuertos Para que todo el mundo pudiera Para que los élites pudieran calificar Para estar en Tokio El que no estará en Tokio Será quien dice Bekele Que dijo No me interesan las olimpiadas Estén chingando Y entonces renunció a representar A Etiopía En su En las olimpiadas de Tokio Y dice que se va a concentrar En hacer el récord mundial de maratón En Alemania Si es que se corre ese maratón Yo creo que lo que dijo Fue como que No voy a ganar Entonces mejor me concentro En otra cosa Que Nerisa Bekele Está fuera del maratón Juan Luis Barrios ya no dio la marca Tampoco del maratón Y entonces dice que se dedicará A ver si puede dar la marca A los 10 mil metros Cosa que se ve también un poquito difícil Y si da la marca Pues este Tendrá Una competencia de élite Monstruosa Fenomenal No más Moffara Que no es el campeón Y el más rápido Pero es el que lleva dos Medallas olimpicas Y está el del récord mundial De los 10 mil metros Que se hizo en Valencia El año pasado Y están muchos más Que van más arriba De Moffara Y Juan Luis Barrios Ahí como que Pues bueno Ni modo La cosa es competir Y a ver si Juan Luis Barrios Puede representar a México En los Juegos Olímpicos De Tokio Corre por la sierra Es una manera legal De don Parse Correte Andola Cheve De ranas y carreras Ha venido a informarle Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Es usted Gordo y feo Correte Andola Cheve No se puede perder Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr